Música Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón para olvidarte He buscado una razón para olvidarte Y no muero porque de pronto a mi mente viene Malditos bellos momentos Me hacen llorar y sentir en mi soledad No valgo nada Y así tu partida viene a mi mente Con estos listos momentos Me duele tanto, no te das cuenta Me estás matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dado? No puedo vivir sin ti Hoy asúzame el Perú Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón para olvidarte He buscado una razón para olvidarte Y no muero porque de pronto a mi mente viene Malditos bellos momentos Me hacen llorar y sentir en mi soledad Y no valgo nada Sin ti Sin ti Tu partida viene a mi mente Con estos tristes momentos Me duele tanto, no te das cuenta Me estás matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Música 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 Clarito y Suchera Música Desde mi huaycaño querido Música 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 CC por Antarctica Films Argentina